Hola, buenos días, mi nombre es Giovanni Vásquez. Hoy vamos a presentar una rutina de tren superior para el adulto mayor. En esta ocasión vas a necesitar material, un palo, un tubo, lo que tengas a la mano, unas mancuernas pequeñas o pueden ser botellas de agua, y también una pelota pequeñita, la que tú tengas a la mano. Ok, recuerda que para todos los ejercicios que vayamos a realizar, siempre van a ser tres series de doce repeticiones, con unos descansos de treinta segundos. Para esto, yo nada más te voy a explicar el ejercicio, tú lo vas a realizar, y una vez que termines el primer ejercicio, te pasas al siguiente. Muy bien, vamos a iniciar con un calentamiento general, enfocado a la parte superior. Para esto vas a necesitar de tu palo o tubo, lo que tengas a la mano. Iniciamos, lo tomas con las palmas hacia abajo, y vamos a hacer círculos al frente. Ahí, realizas diez repeticiones. Una vez que termines estas, cambiamos hacia atrás. Diez repeticiones también. De aquí, nos vamos arriba y abajo. Suave, que no haya dolor. Vamos a hacer diez repeticiones también. Y cambiamos hacia la parte de atrás. En la parte de atrás, de igual manera, arriba y abajo. Diez repeticiones. Y hacemos laterales. Una vez que termines eso, vamos a hacer movimiento de muñecas. Hacia afuera. Hacemos 20 hacia afuera. Y 20 hacia adentro. Eso, muy bien. Así. Ok, vamos a iniciar con los ejercicios. Una vez que hayas terminado tu calentamiento, para ello, es muy importante que antes de realizar cualquier ejercicio, lo consultes con un médico, para evitar algún inconveniente. Para el primer ejercicio, vamos a necesitar las botellas de agua, o las mancuernas pequeñas que tú tengas. El peso va a depender de tu capacidad. En este, vamos a tomar las botellas a las mancuernas, con la palma hacia abajo, y vamos a hacer elevaciones hacia el frente. Ahí, a 90 grados. Vamos a realizar, recuerda, tres series de 12 repeticiones. El siguiente ejercicio son elevaciones laterales. De igual manera, tomas tus botellas, las manos hacia los costados, y hacemos la elevación. Hay que tratar de no pasar de los 90 grados. Y, recuerda, todos los movimientos los vamos a hacer lentos, con bajada suave. 12 repeticiones. Entre cada serie, puedes descansar 30 segundos. Ok, el siguiente ejercicio se llama curve de bici. Para esto, lo puedes realizar sentado de pie, como tú te sientas más cómodo. Te colocas vista al frente, y las manos hacia el frente también. De aquí, vamos a subir y bajar. Tres series de 12 repeticiones. Es muy importante que tu codo se mantenga en la misma posición y estés ahí. No hay que hacer esto para no lastimarnos. El siguiente ejercicio, el martillo es la misma posición, nada más que vamos a hacer una pequeña variación. Te colocas, y ahora la mano es hacia los lados. Aquí. Mantenemos el codo bien fijo. Y realizamos las 13 repeticiones. Para hacer entrenamiento de tríceps, vamos a hacer copa a una mano. De igual manera, te comento, si la botella se te hace muy pesada, puedes quitarle un poquito de agua o cambiar de mancuerna. Elevas tu brazo. Y, muy importante, el codo se va a mantener en la misma posición que va a estar bajando. Es tu mano hacia el dirección de tu oreja contraria. Aquí. Muy bien. Hacemos 12 repeticiones también. Tres series. Después de ello, 12, cambias de brazo, misma posición, cuidas mucho la posición de tu codo. Y vamos, arriba y abajo. Eso, muy bien. Para el siguiente ejercicio, tomas tus dos botellas. vas a abrir las piernas a la altura de tus hombros aproximadamente. Realizas una pequeña flexión en la rodilla, cadera también. Y hay que cuidar mucho, mucho, todo el tiempo la posición de tu espalda. Bien recta, bajamos un poco y aquí. Las botellas van a estar subiendo y bajando. Es muy importante mantener la vista al frente para que no te vayas a marear. Realizamos las tres series, 12 repeticiones. Después de ello, pasamos al siguiente ejercicio, muy similar, misma posición, solo que tus manos van a estar subiendo y bajando lento. Cuidas mucho tu espalda y la posición de tus rodillas. Los movimientos hay que hacerlo suave, recuerda, para evitar lesionarnos. Si en algún momento de la rutina sientes que te duele algo, te sientes mal, es mejor suspenderla. Muy bien, el último ejercicio que vamos a realizar son rotaciones con las muñecas. Para esto, tomas tus dos botellas o mancuernas, te colocas en posición 90 grados tu codo y vamos a estar girando hacia afuera y hacia adentro. Este ejercicio es el único que va a variar el número de repeticiones, ya que este lo vamos a hacer tres veces, 20. Esto quiere decir tres series, 20 repeticiones. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continúas hasta llegar a 20. Después de ello, vamos a finalizar con un estiramiento. Para ello, es muy importante que todo el tiempo estés haciendo una respiración profunda, inhalas y exhalas mientras haces el estiramiento sostenido durante 20 segundos. Iniciamos. Primero, cruzas brazo y con el otro haces un pequeño jalón suave. Eso, ahí lo sostienes durante 20 segundos. Cambias de lado. Igual, 20 segundos. Es muy importante que mantengas la posición. No hagas rebote si no te vas a lesionar. El siguiente, vamos, brazo arriba y lo mantienes. Ahí. Puedes ayudarte con tu otra mano jalando un poco el codo hacia atrás, dependiendo cómo tú te sientas y que no te lastimen el hombro. 20 segundos. Cambiamos al lado contrario. Muy bien. De ahí pasamos tus manos hacia atrás y vamos a estirar el pecho. De ahí vamos hacia atrás. Mantienes en posición 20 segundos. Muy bien. Cambiamos. Con una mano te vas a ayudar para estirar la otra. Ahí. Lo sostienes 20 segundos. Cambias de lado. Y 20 segundos también. Muy bien. Esto fue todo por la rutina de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.